¡Qué cajao! ¡Wow! ¡Sí, sí! ¡Ahí, ahí! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Escapado! ¡Wow! ¡Lagón, paga con el balón! ¡Lagón, paga la gón, paga con... ¡Qué río! ¡Wow! ¡No se le va! Finito, finito, falla, tío, con la pelota ¡Tío, con el balón! ¡Vaya, vay! ¡No se le va! Ingeniero, no te lo puedo... Ragnar con que los llenos de grito. ¡Ingeniero, no te lo he dicho! ¡Ingeniero, sí! ¡Ingeniero, no te lo he dicho! ¡Ingeniero, no te lo he dicho! No te lo he dicho! ¡Ingeniero! ¡Ingeniero, no te lo he dichoame!